que dio aluminio terminado, cabilla, acero, productos con alto valor agregado y hoy, simple y llanamente, está exportando chatarra. Están raspando la olla, están sacando acidor por el muelle. No hay control en lo absoluto en búsqueda de dinero fresco. Y nos ponemos a la orden, presidente, de la Comisión de Energía y Petróleo para que, bueno, de minería y toda esa comisión, para que se lleve adelante una investigación sobre este caso, que es la última información también que tenemos, que el próximo 19 de junio estaría llegando un barco a los muelles de acidor para retirar 25.000 toneladas de chatarra para el mercado internacional. Esa cantidad de chatarra en Sizuka, por supuesto, nos permitiría tener una gran cantidad de cabillas que surten al mercado nacional y a la hora de exportarlo, por supuesto, tienen un valor agregado y, aparte de ser legal, le reportaría mayor número de divisas al mercado nacional. Muchísimas gracias.